Pero no puedo ser indiferencia Nona? Nonita? Nona? Ay, Nico Nona, pero que guapa estas Ay, gracias Ya llegaron todos los invitados? Ah, no se Creo que he visto a Lucifer Y Félix Félix, el guachimán ¿Y qué hace acá? Creo que es el xerete de Lucifer De haber sabido Le hubiera dicho que venga sola Pero nada va a malograrme el día ¿Sabes si llegó Peter? ¿Cómo están todos? Y eso corro mi prometida Mira, llegó el exmayordomo No, Bruno, ¿cómo está? Señor Isabela Señora Susu Señor del Prado, ¿cómo está? Peter, ¿qué tal? Socorro Perdón Por lo de mi exabrupto Si tú perdonas mi ocurrencia Peter ¿Tú sabes por qué Doña Francesca Contrataría a un juez de paz Que... Olvídalo Sí Doctor Cabrera Peter Qué bueno que hayas podido venir Imagínese ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿qué tal? Socorro Felicidades Gracias, está muy linda Gracias Giro Giro Churo Ya no le doy más trabajo a japonesa No Bueno, permiso Quedan en su casa Señora Socorro Señor Rodolfo Tanto tiempo sin vernos Tu mirada mata Tu sonrisa quema Tu amor marea El señor Peter llegó con su novia Con su novia, con Socorro Si me dan a elegir entre el guachimán y esa mujer Señorcita No, no, no Que no la soporto No la soporto Montserrat, dile que ya bajamos Bueno ¿Vamos? Por favor ¿Lista? Ay, sí Espérame, tengo algo que hacer Fernandita Hijita Siento mucho lo que pasó Espero que me disculpes Y me encantaría que me acompañaras ahora En este día tan especial para mí Te espero abajo Ahí viene la novia Ahí viene la novia Carlos, creo que no está de más decirte que Te puede pasar algo horrible Si haces sufrir a mi Nona Ay, Nicolás Nona, déjalo mi amor Está en todo su derecho Pero quiero que sepas, Nicolás Que mientras Francesca esté a mi lado No le va a pasar nada Mentiroso Falso Embustero ¿Hace cuánto tiempo debí botarte de la casa, Bruno? Francesca Este miserable me confesó Que todo lo que habíamos pensado de él Era cierto Es un gigoló Se quiere casar contigo solo por tu dinero A ver, a ver Desmiénteme Dime que no es cierto A ver si eres tan sinvergüenza Para decirme que estoy mintiendo No le digas nada, Carlos, por favor No le contestes al único hombre Que he mantenido en mi vida No debería decir esto, pero Estoy harta de las habladurías Cuando estaba en el salón de belleza Carlos llamó Para firmar un acuerdo De separación de bienes Y yo dije que no Él me pidió ese acuerdo Y yo no acepté Qué astuto que eres Francesca Te voy a decir por última vez Este hombre va a acabar contigo Bruno Susu Ya saben por dónde pueden salir Ay, pero sí que no dije nada Estaba aplaudiendo En la salud y en la enfermedad Si me votan Tú vienes conmigo A mí Más tranquila, sí Ya podemos empezar, señor juez Muy bien, señora Maldini Yo no me voy a quedar acá Esperando a ver cómo ese aprovechador Nos deja sin nada Chau, chau, chau Serpiente Andina ¿Perdón? Charito Yo necesito de tus servicios ¿Qué servicios? Eh, mira Necesito que impidas el matrimonio de my mother Como sea, lo que hiciste antes no fue suficiente Isabela Mira, te doblo la oferta Yo no sé que... ¡La triplico! No sé que te habrá dicho tu papá Pero no me pueden pedir una cosa así ¿Pero qué están pensando de mí? Charito ¿Para qué nos vienes con ese discurso Si todos sabemos que los pobres no tienen dignidad? ¡Acepta la plata! Será nuestro secreto ¿Por qué miras tanto ese balde? Ceremonial de matrimonio Código civil Artículo 287 Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho de matrimonio a alimentar y educar a los hijos Artículo 288 Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia Artículo 289 Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de las cónyuges O la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? No saben la lluvia que hay allá afuera Continúen nomás, no se preocupen Continuamos Artículo 290 Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo Artículo 418 Por la patria potestad Los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y los bienes de sus hijos menores Artículo 419 La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio Correspondiendo a ambos la representación legal del hijo Señores de pie Señor Carlos Cabrera ¿Quiere usted contraer matrimonio con la señorita Francesca Maldini? Sí, quiero Señorita Francesca Maldini ¿Quiere usted contraer matrimonio con el señor Carlos Cabrera? Sí, quiero Posaros En nombre de la ley Declaro que habéis contraído matrimonio Puede besar a la novia ¡Bravo! ¡Bravo, Lola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora la mitad! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya, en serio, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.